Vecinos de la avenida Antanuelo Rego en el distrito de La Victoria mostraron su molestia por los trabajos iniciados por la municipalidad para cambiar la capa asfáltica de esta arteria victoriana. Esta es una de las pistas que no tiene muchos años que se ha construido y que la municipalidad debería darle un mantenimiento rutinario, no empezar a construir. Lo que pasa es que en la construcción, te lo hablo como profesional que soy ingeniero civil, estos señores están aprovechando, volvieron a romper la carpeta asfáltica porque ahí es donde se saca el dinero. Y eso son cosas que no se deben hacer. Si hay una pista como es la que tenemos cerca, la Panamericana, que sí ha estado mal hecha, mal construida, pero hay pistas que no tienen sentido. La Manuel Suárez tiene muchos años que se ha construido y que debería tener un mantenimiento rutinario, volver a ponerle carpeta asfáltica, pero no lo hacen eso. No hacen porque en la construcción está la plata y donde esta gente se la lleva sin hacer mucho. Eso es lo que a mí me indigna como profesional que esto esté sucediendo en mi distrito, que se acaban la plata haciendo cosas que no deberían hacer. Yo no sé cuál es el sentido del municipio, no sé si tienen profesionales capacitados para que les puedan indicar y poder analizar si realmente esta estructura sirve o no sirve. Vayan al fondo, no tienen ni vereda, no tienen pista, ¿por qué no se van al fondo? Esto es malgastar. ¿Qué justifica lo que están haciendo la orden? Dicen que es orden del gobierno, que Vizcarra ha mandado la orden, que arreglen. ¿Qué van a arreglar? ¿Y qué van a hacer? ¿Qué orden van a hacer? ¿Qué van a hacer la pista de nuevo? Ni siquiera para decir, bueno, la de la Vito Raúl entiendo, porque esa pista sí está un desastre. Dicen que la van a ampliar, bueno, sé. Pero acá... No está en mal estado. No, está en buen estado. Inclusive el subprefecto del distrito mostró su extrañeza por el inicio de estas obras en la mencionada avenida. Deja para la reflexión este tema de que las obras que se están ejecutando realmente deberían ejecutarse en zonas que se necesitan, ¿no? Porque hay sectores aquí en el distrito de La Victoria que están sin asfalto, están sin obras de alcantarillado, ¿no? Todas esas obras que deberían ser parte del proceso de la reconstrucción. Como manifestó la autoridad política, la preocupación por este tipo de obras es que se hacen en lugares donde la necesidad no es para nada urgente.